¿Piano o guitarra? ¿Fútbol o básquet? ¿De grasa o de manteca? La vida está repleta de decisiones que tenemos que tomar, por eso hoy, en este video, voy a intentar ayudarte para que tomes la decisión correcta entre una consola o una PC. ¡Hallamos! Antes de empezar el video, quiero mandar dos saludos muy importantes, a Polo y a Fede, que son dos amigos de básquet. Y también voy a aprovechar para dedicarle este video a Kobe Bryant, que como ustedes saben que yo jugaba al básquet, y no solamente él era mi ídolo, sino que era una leyenda del básquet mundial. Así que toda la familia del básquet estamos muy dolidos por esta gran pérdida. Antes de empezar, quiero hacer algunas aclaraciones. Si ya tenés tu consola PC4 o Xbox, te recomiendo que sigas jugando con ella. Y si ya tenés una PC, lo mismo. Seguís jugando y divertiéndote como lo hiciste hasta ahora. Pero si en cambio tenés dudas de comprarte o una PC o una consola, ya sea porque tenés una consola vieja o tu PC está desactualizada, o porque no tenés ninguna de las dos, Este video es para vos. Hay muchos videos en YouTube acerca de este tema. Tenés los fanáticos de PC que nunca jugaron en consola, y los fanáticos de consola que nunca jugaron en PC. Yo como soy usuario de las dos, te voy a dar mi humilde opinión de cuáles son sus pros y sus contras. Y dejando en claro que es solo mi opinión, y que podés no estar de acuerdo y dejar tu opinión en los comentarios. Si este video es de hace un par de años, lo primero que te preguntaría es... ¿La mayoría de tus amigos en qué juegan? ¿En PC o en consola? Pero hoy la tendencia es que los desarrolladores de los juegos los están creando para multiplataforma. Es decir, vos jugando en PC con un amigo, y él lo puede estar haciendo en consola. Hoy ese ya no es un problema. Pero sí, la pregunta que tenés que hacerte es... ¿De qué te reyes? ¿What's in? ¿Qué tipo de jugador soy y para qué quiero jugar? Si sos el tipo de jugador que quiere pasar un buen momento con sus amigos, sin demasiadas exigencias en cuanto a lo competitivo, hacer unos directos fáciles para compartir en tu canal de YouTube o Twitch, y grabar tus gameplays de forma sencilla, de buena calidad y que se vea fluido, la respuesta es sin duda, pero sin dudarlo ni un segundo, comprate una consola. Otra ventaja además es la portabilidad. Podés llevarla de vacaciones o a la casa de un amigo, o mismo moverla dentro de tu casa. En cambio, llevarte la PC no es muy práctico. Agarrás el mando, aprietas dos botones y listo, ya estás jugando. Agarro el mando, aprieto tres botones, pongo la cámara y listo, ya estoy transmitiendo o grabando la partida para después subirla. Juegas perfecto a 60 FPS, se ve re bien, se ve nítido, fluido y tenés todos los juegos ahí. ¿Y por qué te digo eso? Mirá, para empezar, en juego shooter, en Fortnite o en otros juegos, es bastante más difícil de dominar una PC que una consola. Difícil por jugar con teclado y mouse. Un jugador novato de consola siempre es mejor que uno novato de PC. Y ojo que estoy hablando de novatos y en juego shooter. Y segundo, las PCs son bastante más caras que las consolas. Ya sé, ya sé. Me vas a decir. Yo una vez vi un flaco que en YouTube dijo que una PC gamer sale lo mismo que una consola. Pero no es así. Vos te comprarás la consola y no necesitas nada más. Y nada que compres va a cambiar sustancialmente el rendimiento. Todo lo que podés agregarle son boludeces. En cambio, si te compras una PC básica que salga lo mismo que una consola, a eso tenés que agregarle un monitor, un teclado y un mouse. Y seguramente con el teclado de ratón te vas a gastar unos cuantos pesos. Porque los que vienen con el combo gamer no sirven para nada. Además, te vas a dar cuenta que el rendimiento de esa PC económica no va a ser el mismo que una consola. Por ejemplo, si quiero jugar Fortnite, lo podés hacer perfectamente. Pero si el juego requiere más recursos, como el GTA V o el The Witcher 3, ya se empieza a complicar. Y si quiero ahorrar la partida, y si quiero transmitir en vivo, ahí ya necesitas de otros programas como el OBS, para hacer las capturas o las transmisiones. Y los recursos de esa PC es muy probable de que no alcancen. Para que las capturas de juego te salgan en alta resolución y fluidas, vas a tener que comprar una tarjeta de video que te va a salir casi lo mismo que la PC que compraste. Pero cuando quieras comprar esa tarjeta gráfica, te van a decir que el procesador es muy chico y que se hace... ¿Cómo es que le dicen ellos? Ah, sí, me acordé. Un cuello de botella. Cosa que es verdad, porque una PC tiene que estar equilibrada. Entre el procesador, velocidad de memoria RAM, cantidad de RAM y tarjeta gráfica. Y eso sin mencionar el tamaño de fuente y tamaño y material del gabinete. O sea, yo no hablamos de precios iguales. Yo diría que el costo de una PC que se equipare a una consola es casi el doble. Claro que algunos me van a decir que los juegos de PC salen de un 30 a 50% más baratos, ya que no tienen que pagar el royalty ni a Sony, ni a Windows, ni a Nintendo. Y también vas a decirme que en PC tampoco pagas los 60 dólares al año que sale el PC Plus para poder jugar online. Cosa que también es cierto y hay que tenerlo en cuenta. Pero también hay que decir que pagando PC Plus tenés todos los meses dos juegos gratis. Y ofertas exclusivas muy buenas en distintos juegos. No hice bien los números, pero creo que por ahí se compensan. Otra discusión eterna es a cuántos FPS jugás. 100, 120, 240. Seguro vas a decirme, yo tengo un amigo que con la PC llega a 400 FPS. Y pregúntale a tu amigo qué monitor tiene. Porque muy seguramente tenga uno en el 60 Hz. Y aunque el jugador está marcando que está jugando a 4000 FPS, él va a estar viendo el juego a 60 FPS. ¿Qué por qué? Porque es el límite de ese monitor. Ojo, que no estoy diciendo que no haya diferencia entre 60 FPS y 144. Lo que digo es que para jugar esa cantidad de frames a 120 o 144 o más, vas a necesitar un monitor que te va a salir entre 25 y 30 mil pesos más. Ya que son monitores entre 120 y 144 Hz. Es más, seguramente en el teléfono que estés viendo este video, va a tener un límite de 60 FPS. YouTube tiene un límite de 60 FPS. O sea que como ven, ya no estamos hablando del mismo precio. Y todo esto sin mencionar que cuando tenés una PC, tenés que hacer mantenimientos, y empezar a usar otros programas como el que mencioné. Y si no tenés una persona que la tenga clara con la PC, te va a resultar complicado. O como me pasó a mí, tenés que ver 3000 horas de videos de YouTube para empezar a tener un manejo básico de la PC. Pero aclaro, a mí me gusta. Por lo tanto, si querés jugar con tus amigos y divertirte, grabar tus gameplays o hacer directos básicos, sin muchas pretensiones de forma fácil, rápida y sencilla, fácil y sencilla. No lo dudes, comprate una consola. Y entonces, nene, ¿para qué rompiste tanto los quinotos para que te compren una PC? Si en cambio vos sos el tipo de usuario y que querés jugar de forma competitiva, aclaro que no es mi caso. ¿O querés desarrollar un canal de YouTube y editar tus propios videos? ¿O te gusta, además de jugar, la fotografía y la edición? Aclaro que sí es mi caso. No te pierdas mi próximo video, porque de eso vamos a estar hablando. ¿Qué ventajas tiene la PC con respecto a la consola? Charo, es importante que tomes decisiones. Tenés que elegir y hacerte cargo de tu decisión. Yo, por ejemplo, para elegir lo fácil, salada, dulce, salada y listo. Todo no se puede en la vida. ¿Me entendés? Sí, es verdad, Joaco. Tenés razón. Voy a tener que elegir. Mmm, qué buena que está la miga luna de manteca. Mmm, qué buena que está la miga luna de manteca. ¡Gracias! ¡Gracias!